Mi familia linda, deciros que son las segundas navidades que paso en vosotros, pero las últimas que me tenéis que echar de menos, pues el año que viene os besaré después de comernos las doce uvas. En estas fechas es cuando más os pienso y sonrío por teneros ahí fuera esperándome con los brazos abiertos y con toda una vida por delante. Ahora sí, para disfrutarla junto a vosotros, las cuatro personas que más quiero en mi mundo, mi hermano, mis padres y mi marido. Prometo aprovechar cada minuto que pasaré a vuestro lado como si fuera el último, decorar la casa como lo solíais hacer cuando éramos felices. Estoy con vosotros en mente y corazón, ya queda poco, yo no es el último empujón. Pasarlo bien y disfrutar de la libertad por mí, ser mis ojos, ser mis pies y mis manos, hacerme libre por unos instantes disfrutando de estas fechas todos juntos. Yo os estaré pensando y en mi cara habrá una gran sonrisa. Felices fiestas familia, os amo por encima de todo, por vosotros sigo y sin vosotros no lo consigo.